Al final de la Segunda Guerra Mundial, Stalin se mantuvo en el poder hasta que en 1953 falleció, se cambió el rumbo político y económico de la Unión Soviética. Tras la muerte de Stalin en 1953 se desató una lucha por el poder entre dos corrientes dentro del PQS, una partida de mantener la esencia del stalinismo, la política stalinista y otra que reivindicaba la revisión de la etapa anterior para corregir sus excesos. En la lucha que duró tres años venció la corriente revisionista que se impuso en el XX Congreso del PQS con Nikita Khrushchev, como cabeza visible desde su cargo de primer secretario del Comité Central, en el que al final la principal figura fue Khrushchev. Lo mismo ocurrió en los países bajo la dominación soviética en el este de Europa. Ya desde el momento de la muerte de Stalin había habido dos corrientes críticas al ferrocontrol de Moscú, pero en 1956 estalló la insurrección de Fogna en Polonia y la revuelta húngara. Ambas fueron aplastadas por el ejército soviético pero constituían un aviso sobre los problemas del stalinismo. Con Khrushchev en el poder se inició un periodo de revisión y replanteamiento del modelo soviético que supuso la condena de la práctica política que realizó al gobierno de Stalin. En esencia, este cambio significó una cierta liberación política y una variación política económica hacia una cierta planificación menos rígida. Por ello, a este periodo se le denominó desestalinización. Con la muerte de Stalin en 1953 hubo dos corrientes. Dentro del PQS, tiraría del stalinismo, otra que reivindicaba al final la revisión de la etapa stalinista. Hubo una lucha que duró tres años, que al final se impuso la corriente revisionista en el XX Congreso del PQS, en la figura de Khrushchev, que al final se convirtió en el primer secretario del comité central. Lo mismo ocurrió en los países que se denominaron satélites o en la órbita soviética. Porque ya desde el momento de la muerte de Stalin se crujeron dos corrientes críticas hacia el control de Moscú. En 1956 se estallaron dos, la insurrección en Poznan, en Polonia, y la revuelta hongar. Ambas fueron aplastadas por el ejército soviético, aunque ya fue un aviso de los problemas del stalinismo. Con Khrushchev en el poder se inició un periodo de revisión y representamiento del modelo soviético, que supuso la condena de la práctica política que caracterizó al gobierno stalinista. En esencia, este cambio significó una cierta liberación política y una variación política económica hacia una cierta planificación menor rígida. Por ello, a este periodo se le denominó desestalinización. Sí, hay que decir que fue un periodo más suave, pero seguía el mismo control CRO, porque lo que sucedió en Polonia con la revuelta de Poznan o la revuelta húngara de 1956, el ejército soviético intervino. Y dijeron en su momento con Khrushchev que iban a ser más abiertos, entre comillas. Nikita Khrushchev lideró la Unión Soviética entre 1156 y 1164. Dirigió una revisión de la obra de Stalin. Este político impulsó la transformación de una dictadura unipersonal en un régimen todavía totalitario, pero menos brutal. A nivel interno, podemos distinguir dos características que definieron los cambios introducidos por Khrushchev. El funcionamiento político del PQ varió accesiblemente, disminuyó la represión sobre los enemigos políticos, tanto dentro del mismo partido como referida a los disidentes políticos e intelectuales. Ello permitió por primera vez la tímida aparición de una opinión pública no controlada por el partido. La apertura del PQ se materializó en el XX Congreso en 1956. En él se establecieron dos postulados fundamentales del cambio. El primero de ellos fue la condena al régimen stalinista, de sus innumerables abusos, el culto a la personalidad, por ejemplo, y los crímenes realizados en la época de Stalin. El segundo fue la aceptación de la existencia de otros modelos de transición al socialismo diferentes al soviético. Se reconoció incluso la utilización de métodos democráticos, pero a pesar de estas nuevas consideraciones, la naturaleza dictatorial del régimen siguió invariable. Como parte del proceso de cambio, se intentó reorientar la economía planificada soviética hacia la satisfacción de las necesidades de la población y no tanto hacia la industria pesada y de bienes de equipo. Se apoyó la transición de bienes de consumo y el aumento de la producción agraria, con el fin de que los soviéticos tuviesen unas condiciones de vida mucho mejor. Bueno, Khrushchev estuvo gobernando la Unión Soviética entre 1956 y 1964 y comenzó la revisión de la obra de Stalin. Este político impulsó la transformación de una dictadura unipersonal en un régimen todavía totalitario, pero menos brutal, entre comillas. Y hubo dos características importantes durante la época de Khrushchev. Primeramente, el funcionamiento político del PQ varió ostensiblemente. Ya no hubo tanta represión sobre los enemigos políticos, tanto dentro del Partido Comunista como aquellos llamados intelectuales o disidentes políticos. Ello permitió por primera vez la tímida aparición de una opinión pública no controlada por el partido. La apertura del PQ se materializó en el XXI Congreso en 1956, en él se establecieron dos postulados fundamentales. El primero, condenar el régimen stalinista de sus invulnerables abusos, la personalidad, los crímenes realizados por la época stalinista. Y luego, cambiar también ese modelo de transición político hacia un socialismo ya no tan soviético, es decir, totalmente diferente, con una serie de métodos democráticos. Entre comillas, porque al final la naturaleza de la Unión Soviética era un régimen dictatorial, que no cambió mucho. Y en la economía planificada, cambiar las necesidades hacia la población y evitar realizar mayor importancia la industria pesada y el fin de equipo, con el fin de que el fin del consumo y el aumento de la producción agraria, fuesen beneficiosos para la población soviética. Y el único fin era que la vida de los soviéticos mejorase. Los cambios provocados por Khrushchev supusieron un nuevo impulso económico para la URSS y una mejora de las condiciones sociopolíticas en todos los países bajo la influencia agraria. Sin embargo, la apertura política despertó el recelo de gran parte de los dirigentes del PECUS, la llamada nomenclatura, temerosos de que el revisionismo pudiese poner en peligro el sistema comunista y sus propios privilegios como grupo social preferente de la Unión Soviética. Es verdad que los cambios que se produjeron en la época de Khrushchev supusieron al fin un nuevo impulso económico para la URSS y una mejora de las condiciones sociopolíticas en todos los países de la órbita soviética. El problema es que la apertura política no gustó a gran parte de los dirigentes del PECUS, es decir, dentro de la nomenclatura, porque tenían miedo a que el sistema comunista peligrase y además ellos que estaban dentro de la nomenclatura, también sus privilegios, desapareces. Entonces, al final, sí había interés por cambios económicos, políticos, pero tímidamente. Es decir, era como si íbamos a cambiar la época stalinista por una época más blanda, pero seguían bajo un aire mejor. Y luego, al final, con Brevner se cambió la política del inmovilismo. Es decir, se volvió a esa época de perseguir a los intelectuales, disidentes políticos, etcétera, etcétera. Khrushchev fue depuesto en 1964 causado a acumular demasiado poder y a haber fracasado en la política exterior, especialmente a causa de la crisis de los misiles de Cuba. Le sustituyó Leónidas Brevner, que gobernó la Unión Soviética entre 1974 y 1982. Su largo periodo estuvo caracterizado por el inmovilismo. En la época de Khrushchev se llevó a cabo una política de reformismo, entre comillas, bajo un régimen dictatorial. Con Brevner se llevó a cabo la política inmovilista. Recuperarán más la época anterior a Khrushchev. El tímido impulso reformista iniciado por Khrushchev se sustituyó por unas políticas más conservadoras, tanto en lo político como en lo político. Los dirigentes del Partido Comunista habían conformado, desde los primeros tiempos de la Unión Soviética, un nuevo grupo social que se constituyó en una nueva clase dominante, la llamada nomenclatura. La mayoría de ellos había hecho carrera profesional dentro de la organización del partido, ascendiendo lentamente en un escalafón muy rígido y lago. De modo que cuando llegaban a los puestos de más poder eran ya ancianos. Se habló que en la Unión Soviética existía una gerontocracia, es decir, un gobierno de ancianos. El deseo de mantener su estatus privilegiado le hacía sostener siempre posiciones inmovilistas y cosas. Se frenaron, por ejemplo, las críticas a Stalin. Se frenaron, por ejemplo, también esa tímida apertura. Y se volvió incluso a perseguir a los disidentes que los internaban en psiquiatras. Para más o menos entenderéis todo esto, el final de Khrushchev se vino por dos causas. Khrushchev tenía tanto poder, fracasó la política exterior, la crisis de los misiles en Cuba, Brevner le sustituyó, entre 1934 y 1982 gobernó Brevner. Se llevó a cabo la política inmovilista, esa política reformista de Khrushchev fue sustituida por políticas conservadoras en el ámbito político y económico. Dirigentes del Partido Comunista habían conformado desde los primeros tiempos de la Unión Soviética un nuevo grupo social que se constituyó en una nueva clase dominante llamada la Nomenclatura. Todos ellos habían hecho carrera dentro del partido, ascendieron de forma lenta y además en un escalfón rígido y largo. Y cuando llegaban al poder ya eran ancianos. De ahí que se denominó dentro de la Unión Soviética la geotocracia, un gobierno de ancianos. Claro, y como el deseo de mantener muchas de las figuras dentro del PQ, sus privilegios de llevar a cabo posiciones inmovilistas, conservadoras. Ya no se criticaba tanto la figura de Stalin como en la época de Khrushchev. Incluso en el ámbito económico se volvió hacia atrás, es decir, no abrirlo, sino continuar la política estalinista dentro de la economía planificada. Bueno, se persiguió a los disidentes, que muchos los internaron en psiquiátricos. Al final, esto es la evolución política de un tímido reformismo político y económico con Khrushchev a un inmovilismo en la época de Breffner y recuperar las políticas estalinistas. Finalizo, comentar que tengo la hora de historia si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, saludos, adiós. Gracias por ver el vídeo.